No, yo vine saliendo de donde yo vivo, a las 7 y media, dos en un motor Suzuki azul desfrentado, con un revólver, yo vine saliendo ya a la carretera de la pita, me encañonaron con un revólver, un atraco, le entregué todo, el motor, el celular, todo lo que tenía se me robaron. ¿Qué es el indio? La lima. ¿Cómo eran ellos? Dos típicos indios, uno como yo así más o menos, un indio gordito, pero no lo pude conocer. No me hagan mirar la cara. ¿Eso fue dónde? Saliendo de la policía de Cotá de Guanich. ¿Cómo llegan esas gente a donde ustedes? ¿Cómo llegan? ¿Los persiguen? ¿Se les tiraron? ¿Los invocaron? Yo vengo saliendo, nos encontramos en un puentecito, va una dipeta, adelante y ellos van atrás. Pero cuando yo vengo un poco, yo no vengo pendiente atrás de nada, sino adelante, ellos como que se volvieron. Y ahí, vienen junto conmigo ya, cuando yo vine a ver, estaban junto conmigo. ¿Cuándo fue eso? El 24 en el mes pasado. ¿Qué fue lo que te llevaron tú dices? El motor, el teléfono, todos los documentos. Un Suzuki Azul. ¿Legredieron ellos? 2012, no, no me hicieron nada. ¿Qué tipo de arma? Me amenazaron, me pusieron a broma paisa, y yo volé, que volé, me mandé. Y salía el camino una vez. ¿Tenían armas ellos? Sí, un revólver. ¿Cómo arrancan ellos? ¿Te gusta el principio? Uno bajito, indio, uno como yo así, un chismagordito. Dos hombrecitos jóvenes así, un gordito, indio. Un revólver tenía. ¿El nombre suyo? Fermil Leonardo. Muchas gracias. Hemos conversado con Fermil Leonardo, el cual fue víctima de atraco.